Dos maestros del terror John Carpenter, director de La Noche de Halloween La Niebla, Christine y Memorias de un Hombre Invisible y Top Hooper, director de Poltergeist y La Matanza de Texas Juntos les ofrecen una escalofriante historia de terror Aquí las tenemos, bolsas para cadáveres Body Bugs, bolsa de cadáveres Veo cosas ¿Qué cosas? Visiones de muerte ¿De dónde demonios sacaste este ojo? Pesadillas de maldad monstruosa Letra 0, ¿lo ves? Yo tengo su ojo John Carpenter les conduce a través de un aterrador viaje Terminaré de cavar tu tumba Dentro de la oscuridad del alma humana ¿Qué me está pasando? Dulces sueños Body Bugs, bolsa de cadáveres Robert Carradine Mark Hamill Deborah Harry Stacy, Stacy Keats David Naughton David Warner Twizy Sheena Easton Y con la aparición de los mejores directores de cine de terror Wes Craven de Pesadilla en Emel Street Sam Raimi de Posesión Infernal Roger Corman de La Tienda de los Horrores John Carpenter y Top Hooper Body Bugs, bolsa de cadáveres